Hola amigos, soy Rosario Vidal, estamos aquí en Caixo, tu televisión cultural. Y hoy tengo a mi lado a un gran cantante, músico, compositor, pianista. Él es de Asturias. Su nombre es Javier Lee Jr., más conocido como Lee Jr. Hola Javier. Hola, ¿qué tal Rosario? Encantado. Cuéntanos Javier, ¿cómo comenzaste en el mundo musical? Hombre, yo provengo de una familia ya de músicos. Mi abuela ya era profesora de canto, mis tíos eran guitarristas y mi madre profesora de piano. Entonces yo con cinco años levanté la tapa del piano y hasta el día de hoy pues no he parado. Así empecé. Vale. Y dime, ¿estudiaste piano o eres autodidacta? No, soy más bien autodidacta. Sí es cierto que mi madre en todas las horas que yo me pasaba tocando el piano pues a veces acercaba, me corregía posturas, me enseñaba escalas y digamos que un poquito pues la técnica que me enseñaba ella como profesora, más todo lo que yo he puesto de mi parte es como he aprendido a tocar. Claro, o sea, te viene de la vena artística. Sí, sí. Cuéntanos, ¿tú formaste una banda en Madrid? Sí, eso fue a raíz de ganar el concurso de maquetas de la cadena SER de 40 principales. Con ello el primer premio era grabar un LP y eso me abrió las puertas, digamos discográficamente en Madrid. Ahí monté una banda con músicos de la talla de Pancho Barona, Antonio García de Diego, Oscar Quesada en la batería también, muy importante, eran todos de la banda de Joaquín Sabina. Y bueno, nos pusimos manos a la obra para grabar un LP, para lanzarlo a nivel nacional, pero bueno, las cosas se torcieron un poquito después y el proyecto ese pues se quedó, digamos, en el garete y seguimos tocando. Ya, tú tocas mucho en Donosti, cuéntanos en qué lugares has tocado. Hombre, asiduamente soy pianista en el Casino Cursal, bueno, pianista y cantante. Ahí empezamos un poquito hace ya cosa de año, año y pico haciendo pruebas a ver cómo resultaba, la cosa coajó bien y ahí estoy. Luego toco en sitios pues como La Alcherry y luego ya esporádicamente en unos cuantos locales de aquí de Donosti. Ya, ¿y cómo define ese estilo musical? Básicamente country rock, pero vamos, tengo aires de tantos estilos musicales que mezclo un poquito de todo. Luego al ser pianista, el piano es un instrumento muy completo y donde entra clásica, entra honky-tonk, blues, rap time, country. Entonces, como abarco tantos estilos ya no sabría exactamente definirte uno propio para mí. Sí, tú ganaste un concurso de maquetas. Cuenta un poco eso. Sí, todos los años la cadena SER, 40 principales, crean un concurso de maquetas donde se presentan pues todo grupos, amatés, cantantes. Lo único que tienes que hacer es grabar una maqueta, la mandas allí y bueno, ese año, éramos ochenta y pico a grupos, no me acuerdo exactamente cuántos y quedé yo, quedé el primero. Ese año gané. Tú tienes una canción que le compusiste a tu hija. Sí. Tú te inspiras en experiencias así para... Sí, lo de componer ya es una cosa muy simpática, por decirlo de alguna manera, porque yo creo que si te propones, voy a componer algo, no te fuerzas, no te sale nada. Eso pues como cualquier escritor, cualquier pintor o cualquier otro músico, lo de componer es una inspiración que te viene en un momento, pues por una emoción, una sensación, algo que te haya pasado, sobre todo la tristeza, la tristeza inspira mucho a componer, y la alegría también, por supuesto. Y yo creo que el único truco para componer es estar emocionado, es que no hay otra manera. Claro. ¿Y qué grupos musicales sueles escuchar? Por excelencia, Queen. A mí Queen me encanta. Y luego ya soy asido a cantantes de country, country moderno, me refiero a gente como Alan Jackson, George Strait, Ricky Van Shelton, muchísimos cantantes, y por excelencia, Elvis Presley, que es, digamos, la cima musical para mí, ya desde que era crío. ¿Y en qué festivales has participado? Últimamente, aquí he tocado en el Festival de Blues de Astigarraga, en el Loyola Vintage de aquí de Donosti, en Ondaribi, y bueno, ya festivales ya más antiguos ya en Asturias o Madrid, que vamos a hacer ya, de eso hace años ya. ¿Qué piensas que podría mejorar respecto a la movida musical que hay en Donosti? Hombre, tanto en Donosti como en muchos sitios, hombre, vamos a ver, son malos tiempos, la verdad son malos tiempos para todo, entonces pues para la música, pues también. Luego, hay poca respuesta, digamos, del público, porque como, digamos, las cosas no están bien ahora mismo, socialmente, pues la gente no responde como respondían, digamos, en los años 80, en los años 90, se ha notado mucho ese bajón, y luego hay un defecto grandísimo que siempre notamos mucho los músicos de una ciudad, que siempre se valora y se paga y se cotiza mucho más lo de fuera que lo de aquí, y aquí hay gente muy buena, hay gente estupenda, que merece la pena, yo tengo de ver unos musicazos buenísimos en un bar, en el bar de la esquina, bajar a tomar una cerveza y decir, ¿quién es este tío? Y ver un verdadero monstruo, y a lo mejor es del barrio, eso es lo que me gustaría que mejorara, que valoráramos un poco más lo nuestro, hombre, y lo que tenemos. Y tú que eres súper creativo, ¿qué canción te gusta más de las que has compuesto? Uy, esa respuesta es muy difícil, por una cuestión, yo creo que la música, cada canción tiene su momento, oye, vamos a ver, yo hay momentos a lo mejor en los que tengo una emoción por lo que sea, y necesito escuchar AC, DC, a toda fuerza, hay otros momentos a lo mejor que necesito una balada de Nino Bravo, entonces, la música mía, ¿qué canción me gusta más? Depende del momento, si estoy con mi hija, pues en ese momento y la quiero dormir, pues la canción que más me gusta, pues es La Nana que le he compuesto, si estoy enamorado de una chica, pues le canto una que compuse al amor, no lo sé, depende del momento, no te podría contestar concretamente ahora mismo, cuál me gusta más. Oye, cuéntanos, si no has pensado en dejarte un tupé así, ¿te quedaría? Mira, yo llevé tupé durante muchísimos años, yo era el típico rockabilly, la chupa de cuero, tupé, las patillas, lo que pasa que, vamos a ver, luego me di cuenta de que así es como van todos, entonces, siendo músico, siendo artista, también tienes que tener, digamos, un poco de estilo propio, y luego, por encima, no quiero tampoco que me etiqueten, no me gusta, yo interpreto muchas canciones de Elvis Presley, pero no quiero que me cataloguen como imitador de Elvis, si llevo un tupé, pues va a haber mucha gente, este es rockabilly, ya a lo mejor ya te rechacen solamente porque a esa gente no le gusta el rockabilly, y luego los rockabillys a lo mejor me ven con tupé y estoy haciendo otro tipo de música, y también van a decir, este lleva tupé, pero no es de los nuestros, entonces, para evitarle problemas, pues voy más natural, ¿no?, y me ahorro, y me ahorro, sí, que me queda bien, pero... ¿Y qué te gusta hacer en tus ratos libres? Hombre, me gusta hacer deporte, yo la verdad es que el deporte es una cosa que me gusta mucho, y luego, por supuesto, música, es que yo creo que en ratos libres, yo soy una persona muy activa, y no sé lo que son los ratos libres, nunca tengo un rato libre, me faltan 24 horas novedades todo el día para todo lo que quiero hacer o para todo lo que hago, ¿no? ¿Y qué recuerdos tienes con Manolo Tena y Miquel? Ay, Manolo Tena, madre mía, qué desgusto me he llevado el día, el día que se nos ha ido. Manolo Tena, yo lo conocí en Gijón un día que, yo trabajaba de aquella de, estaba encargado en una sala, donde hacíamos conciertos y donde, bueno, traíamos de vez en cuando gente, a veces conocida, a veces no. Bueno, coincidió que Manolo Tena iba a tocar en Gijón y yo me enteré, entonces, como estaba en el hotel, le dimos un telefonazo para que viniera a tocar a Logan Nuestro, en plan informal. Dijo, pero es que, bueno, no tengo un músico, puede venir el guitarrista conmigo, y dice, te acompaño yo al piano. Tocamos la canción, si no me equivoco, la de Marilyn Monroe, y la acompañé yo en el piano, fue, bueno, fue algo divino, mágico, la tenemos grabada todavía esa canción. Bueno, y hice mucha amistad con él, estuvimos hablando, me contó cosas de su vida que me dejaron alucinado. O sea, ese hombre es un tesoro la vida que me ha contado, las cosas que la gente no sabe de él. Me quedé prendado, prendado. Y hice amistad con él, de vez en cuando hablábamos por el Facebook, nos llamábamos por teléfono, ya tengo el día que recibimos la noticia de su muerte, fue un gran disgusto, sí. ¿Cómo definirías tu etapa en Madrid? A ver, Madrid, yo con todos mis respetos, yo soy muy del norte. Entonces, yo en Madrid me sentía bastante agobiado. No hay mar, las distancias son muy largas, el argentino es como aquí, como en el norte. Y yo estaba cuerpo de rey, porque yo en Madrid vivía en hoteles, comida de restaurantes, estudios de grabación, íbamos a tocar, pero no me sentía mi salsa, me faltaba algo. Musicalmente sí, muy bien, pero no es el norte, no sé cómo explicártelo. Los del norte somos muy de aquí. Y me sentía un poco encerrado, la verdad, un poco encerrado ahí. ¿Qué te parecen los programas tipo Got Talent o La Voz? A ver, yo he estado en La Voz. Yo he sido Talent en La Voz, en la segunda edición de La Voz, en el 2013. Vamos a ver, ¿qué me parecen? Pues televisión. La televisión es un medio en el que se mueve muchísimo dinero y es un medio que busca la audiencia. Entonces, hay canales que buscan la audiencia, digamos, con unos baremos y hay otros que no tienen ningún tipo de límite. El programa este donde yo estuve, que es Mediaset, Telecinco, ya desde dentro lo he visto y me doy cuenta de que es un programa que apenas tienen límites y buscan la audiencia de la manera que sea. O sea, es lo que me ha hecho perder un poquito a mí, digamos, el estar más tiempo en el programa. Yo en ese programa he ido solamente a cantar. Luego me doy cuenta de que buscan que tengas una historia que contar, que haya lágrimas, que te lleves a tu abuela y llore por ti, que tengas... Buscan un poquito más el espectáculo, digamos, social y emocional que lo que es La Voz en sí. De hecho, los cantantes que salen allí después de que acaba el programa no se sabe más de ellos. Pero bueno, ha sido una experiencia, ¿no? Ya, claro. ¿Y qué proyectos tienes para el año que viene? Hombre, ahora estoy metido en un proyecto con unas cuantas canciones, unas cuantas mías y he querido recopilar canciones de amigos míos, de gente que durante años he visto que tienen canciones en el baúl muy buenas y que es una pena que estén ahí. Entonces, yo tengo un contacto ahora con Sony, Sony Music, y les he comentado que les quería presentar una serie de grabaciones a ver qué les parecía y estamos ahora mismo, bueno, están ellos esperando y yo pendiente de recopilar las diez que pienso que sean mejores, entre ellas serán algunas mías y otras pues de otra gente, ¿no? Pero quiero hacer ese proyecto, a ver qué pasa ahí. ¿Cómo sería tu grupo musical ideal? ¿Cómo sería mi grupo ideal? Hombre, pues en jerga de músicos que no tuvieran ninguna disculpa para ir a ensayar. No es que yo mañana no puedo, no es que yo he pasado, tengo no sé qué. Es que eso es, madre mía. Es el culme de todos los músicos. Pero, hombre, yo creo que hubiera cordialidad, que nos lleváramos bien entre todos y sobre todo que tuviéramos prácticamente la misma idea, que no hubiera discusión, porque cuando hay discusiones o hay disparidad de ideas en un grupo, eso es insoportable. Ya. Sí, es un... Te presentas hoy en algún... te estás presentando, ¿no? Hoy voy a tocar en la global de Irún. Sí. Bueno, pues nos despedimos. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias, yo encantado. Y aquí estoy para cuando queráis.